Hola, aquí estamos con Monserrat Pareja Eastaway, codirectora de las Jornadas de Ciudades Creativas. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo todo el general este evento? Estoy muy contenta, mucha gente, mucha atención, incluso a las 9 de la mañana estaba lleno, o sea que perfecto, muy contenta. Perfecto, mucha gente se pregunta qué tiene que ver la economía con todo esto de Ciudades Creativas, el arte. Bueno, yo es que soy economista, entonces ¿qué voy a decir? La economía es fundamental. Yo creo que la creatividad tiene diferentes pilares, la educación, la creación cultural, el PIB de las industrias creativas, con lo cual uno de los aspectos importantes efectivamente es la economía y como tal su capacidad para crear empleo. Y hoy, dada la situación de crisis económica, creo que es fundamental entender qué nuevos motores pueden, de alguna forma, compensar lo que ha sido la caída de la estructura industrial tradicional y la pérdida de empleos. ¿Cuál es la receta para utilizar la creatividad como motor de desarrollo? Yo creo que esta pregunta tiene una respuesta clara, es que no existe, no hay una receta. Creo que hay elementos importantes para promover y uno de ellos, por ejemplo, es el reconocer todo lo que es el patrimonio histórico, la tradición, de dónde viene cada ciudad, de hecho, de dónde viene cada comunidad. Reconocer esos valores y darles a ellos una mirada de futuro, una mirada competitiva y una mirada internacional. Pero creo que cada ciudad, cada territorio debe configurar su propia estrategia. Obviamente que hay prácticas de transferibilidad, es decir, hay buenas prácticas que pueden ser de interés, pero yo creo que fundamentalmente lo importante es tener un diagnóstico claro de a dónde quiere irse, generar futuro y a partir de ahí diseñar una estrategia propia. ¿Zaragoza como ciudad creativa? ¿Qué te parece? Bueno, esta es la segunda vez que estoy en Zaragoza en los últimos, no sé, quizá 20 años, con lo cual voy a ser un poco... Yo creo que Zaragoza es una ciudad diferente a Barcelona y a Madrid, es una ciudad que está, aunque han dicho hoy, ya tiene ave, efectivamente, menos mal, pero bueno, yo creo que es una ciudad más de las muchas que hay, que no tiene una singularidad, diríamos, pues esto de ser o capital o de ser la ciudad vanguardista, pero creo, además creo que es importante simplemente pasearse por el centro y ver qué está pasando. Hay una voluntad clara, una voluntad política, me atrevería a añadir, clara de transformar la ciudad y de generar nuevos espacios de encuentro. Yo me quedé impresionada la última vez por el Museo Gargallo y creo que, bueno, hay varias iniciativas, este mismo centro de multiactividad, aparte de ser un museo, yo creo que anda en la buena senda y además creo que es importante esto, implicar a la ciudadanía para convertir a la ciudad en algo en donde la gente viva y se sienta a gusto, que en definitiva es lo que una ciudad creativa busca. A nivel internacional, ¿cuál es la tendencia de ciudades creativas? Vamos a ver, yo a nivel internacional, hace 10 años, Richard Florida escribió un libro, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y consiguió una gran popularidad y todo el mundo empezó a preguntarse qué deberíamos hacer todos para convertirnos en ciudades creativas y de hecho es cierto, ha habido infinidad. Yo como académica he participado en proyectos de investigación en donde precisamente se ha buscado de qué forma se debe convertir a la ciudad, qué valores tiene una ciudad creativa, etc. Yo creo que quizá hoy, además hoy después de las reflexiones, todavía lo digo con más seguridad, hay como un proceso de movimiento de lo que sería este concepto algo vago, que podría ser la creatividad, hacia cosas más tangibles y más próximas a los que vivimos en las ciudades. Por ejemplo, no puede existir una ciudad creativa sin unos argumentos, unas estructuras que faciliten la cohesión social o no puede existir una ciudad creativa sin tener en cuenta cuál es la riqueza del propio territorio. De alguna manera creo que a nivel internacional se está prescindiendo de estos argumentos ciertamente atractivos, de clase creativa, de ciudad creativa, hacia cosas como mucho más tangibles y más próximas a la ciudadanía. Creo que sería esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.